Música Mi camino es ejecución Amigo de guerrillas Y amenándote El pasado En tu futuro Con plan distanque Tus palabras Son palabras De personas que se Dejan llevar Por su algo Si tus sueños En un Persona Donde están tus Que no se sueños Que no se sueños Que no se sueños Acá estoy Sé quién soy No estoy viviendo Del momento Que le di Mira la cara Del presente Y le pique No voy a dejarme caer 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 Soy la creciente Esta no es la realidad que me elegís ¡Pero! La esponja es otra vez Esta no es la realidad que me elegís ¡Pero! La esponja es otra vez ¡Pero!